Desde el fortalecimiento a los espacios de emprendimiento y de potencializar las capacidades y habilidades del estudiantado en Huracán Recinto Blufill, la Dirección de Innovación y Emprendimiento lleva a cabo sesiones de trabajo en conjunto con Vicerrectoría y una docente tiempo completo con el propósito de organizar las principales acciones orientadas a la innovación y el emprendimiento que se desarrollarán en el recinto. Estamos en una serie de sesiones de trabajos en donde se incluyen por un lado las principales acciones orientadas a la innovación y el emprendimiento que se van a desarrollar en este recinto. Acciones como por ejemplo el Congreso de Innovación, como por ejemplo la Feria de Innovación, el Coloquio de Innovación y Emprendimiento que se va a desarrollar y los cursos de capacitación y certificación nacional e internacional orientados para estudiantes y docentes de este recinto, ¿verdad? Pero también no solamente para este recinto sino para toda la universidad. Iniciamos a diseñar lo que va a ser el Congreso de Innovación y Emprendimiento, teniendo como sede una sede en el norte, otra sede en el sur y otra que se va a dar en el Pacífico con las universidades de la UNAM Managua y la UNAM León. Acá en el caso de Blufill se va a trabajar con la Universidad Apico. Desde el recinto Blufill vamos a estar participando en cada una de las actividades que se está planteando desde la Dirección de Emprendimiento e Innovación. Vamos a participar en una feria, Feria de Emprendimiento. Esa feria va a ser a nivel de los cuatro recintos en el cual se va a estar desarrollando simultáneamente. Van a venir, vamos a invitar a los diferentes actores de la ciudad de Blufill. Estamos tratando de que el recinto Blufill se inmerja más y nos empoderemos en estas temáticas de emprendimiento e innovación. Todas estas actividades se van a desarrollar para este año, porque lo que se quiere es en toda la universidad impulsar la cultura de la innovación y el emprendimiento. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.